¡Solene! 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? te lo traes, te lo pongo vamos al puente vamos al puente vamos al puente ta onda o cabrón ta onda o cabrón ta onda, ta onda si ta onda o chico ta onda o chico ta onda ta onda o chico ta onda o chico ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Uhh! ¡La red lleva piedra! ¡Mirá! 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 ¡Ponemos una salida! ¡Uhh! ¡Mirá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uuu! ¡Chulada! Pasemos la moción, ¡es genial! ¡Cuenta que ya nos bajamos! ¿Verdad que ya nos bajamos todavía? ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Qué mirada! ¡Qué mirada! ¿Sabes por donde hay el bañita? ¡Ahí por donde hay el bañita! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Uuu! ¡Esta ya va! ¡Estás allá con el super grande! ¡Uuu! 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 ¡Ja! 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 ¡Como que no vas a pasar! ¡Ja! 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 ¡Tremple! ¡Ja! 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 ¿Qué vamos a pasar? Los camarones aquí de la gavita de las rayitas aquí en esto liso Vamos a frenar ¿Dónde vas a pasar? Sí ¡Sí! 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 Gracias por ver el video.